Pues que independientemente de todo, aunque ellos no tengan voz, también sienten, también tienen derechos, también sufren. Hay gente que se orilla en el parque, abre la puerta y sale el perro como loco, creyendo que va a jugar. Y el dueño se jala y se va. El perro se pone como loco a correr por todo el parque y me dicen, ¿no lo va a agarrar doña Gaby? Ahorita, ahorita que se dé cuenta de su realidad. Aquí les damos una oportunidad de ser aceptados en una casa, de formar un hogar, de tener una familia. No somos los mejores, de veras, no somos los mejores, pero esto es lo que tenemos. Y está en un parque porque es real. Esto es visible para todos. ¿Cómo están tejanos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta área de San Buenaventura, Xtapaluca y Chalco, se hizo viral un video de un taquero. Un taquero donde recogía perros por varios días, lo subía a su coche y la gente pensó lo peor. La gente pensó que esos perritos eran usados para la carne de su taquería, pero vaya sorpresa que nos llevamos. Y así es, lo que hacía el taquero era traer a esos perritos a este refugio animal, a este refugio conocido como la granja de chopo, la granja de chopos, en donde se dedican por más de 12 años a rescatar y cuidar perros y gatos en situación de calle. Y además de estos animalitos, también tienen lo que son gansos, gallos, patos, conejos, cerdos, con la finalidad de que la gente viniera aquí al parque, al parque de chopos, a visitar a los animalitos, a jugar con ellos, a darle de comer a un conejo, de darle de comer a un puerco, de darle de comer incluso a una cabra. Entonces, con esa finalidad la gente vendría y así vería a los perritos rescatados de la calle. Entonces, bajo esa idea, la gente, los dueños de la granja, podrían ofrecer a uno de los tantos perritos que tienen aquí, perritos que les repito que estuvieron en situación de calle y que aquí tienen un techo, alimento y agua. Entonces, vamos a saber la historia de la granja de chopos de San Buenaventura Ixtapaluca. ¡Acompáñenme! En la avenida de las aves en San Buenaventura Ixtapaluca se encuentra la granja de chopos, una granja que alberga distintos animales como cerdos, cabras, gallinas, conejos, pero que le da refugio, comida y agua a perros y gatos en situación de calle. Y su historia comenzó para darle más seguridad a la colonia. Realmente aquí no había nada, había pura basura, había montañas de basura, estaba abandonado, el patio estaba muy largo, estaba más o menos como de un metro de largo el patio. Y aquí asaltaban, pasar por aquí era un verdadero privilegio. Pasar por aquí era una inseguridad y no llevarte tu robo era como sacarte la lotería, porque generalmente te asaltaban. Entonces yo le dije que teníamos que hacer algo que llamara la atención, pero que no podíamos traer nuestra pistola, sino que teníamos que hacer algo para que al menos los asaltantes se apenaran, lo pensaran dos veces. Como mi economía es limitada, pues traíamos animales chiquitos. Algunos animalitos los ha adquirido doña Gaby y otros fueron donados por gente de la comunidad. Compré un caballito en el rastro. La yegua estaba embarazada y le compré el producto al señor del rastro. Me pidió una dádiva y ya me lo dio. Y entonces me dijo, pero el caballo no se le va a dar. No se le va a dar porque son animales que no tienen defensas. No todo es mil sobre hojuelas, pues un alma despiadada iba en la noche en contra de los animales. Bueno, nada más aparecía al día siguiente el cuerpo del animal. Por ejemplo, el pony lo extrañaba, pero los borregos tres o cuatro en una sola noche sin cabeza. Y después tengo cámaras, porque para mí esto no era una vacilada. Puse cámaras, puse luz, pusimos agua, puse drenaje. Entonces la idea era que se veía la silueta. No se veía la persona, pero se veía la silueta de cómo querían defenderse los animales y pon. Y después en el lado de los conejos, pues ahí sí me traían perros para atacarlos. Pero ¿qué crees? Que después de 12 años nunca me cansé. Siempre tuve esperanza. Esta granjita no lucra con nada. Incluso ha ayudado a darle más vista y seguridad al parque. Además ha plantado más de 177 árboles frutales. Puso luz pública en el parque, barre y corta el pasto. Además de mantener a los animalitos limpios para que nunca huelan mal. Me estimula ante el fracaso de que hayan matado a los animales. Que hayan algunas quejas porque los animales hacen ruidos. O porque cualquier cosa, ¿sabes qué hago? Barro la pista, pinto las líneas, planto árboles. Tengo 177 árboles frutales sembrados. Porque pretendo granjearme. Granjearme que permitan que los animalitos estén aquí. Y entonces la gente pues dice, sí, posiblemente hagan ruido. Pero ¿sabes qué? Tiene limpio la señora, no huele feo. Hay luz, porque yo pongo la luz. Y riego el pasto, riego los árboles. Permite que haya más naturaleza. Esa es la idea. Ya son 12 años los que doña Gaby se ha dedicado a rescatar perritos de la calle. Y andaban por aquí muchos perros. Somos el municipio más perrero. Y entonces yo dije, no es suficiente traer un costalito en mi carro para darles de comer. En ese momento, pero después, ¿quién nos defiende? ¿Quién ve que no los atropellen? ¿Quién ve que posiblemente puedan tener más necesidades? Que tengan un techo. Nadie, casi nadie. Los que somos perreros, los que somos animaleros, no tenemos suficiente dinero, o suficiente espacio, o suficiente tiempo para cuidarlos. Y entonces, yo renuncié a uno de mis trabajos, para poder cuidar aquí. La idea de doña Gaby es esta. Llamar la atención de la gente con sus animalitos de granja, para que cuando estén ahí, puedan sensibilizarse y adoptar un perrito. Los animales de granja llaman la atención. Pero ya que la gente entra, veo la posibilidad de que se sensibilicen y se lleven un perro en adopción. Un perro o un gato. Pero los que llaman la atención son los animales de granja. Y obviamente hay requisitos para adoptar un perrito. Bueno, aquí para adoptar un perro o un gato, necesitas traer la copia de la credencial elector para saber quién se lo lleva. Y el comprobante de domicilio para saber dónde va a estar. Y firmamos un formato, donde nos corresponsabilizamos por el animal. Y tienen que traérmelo una vez al mes, durante tres meses. Yo lo vacuno al primer mes. Yo le pongo la vacuna de la rabia al segundo mes. Y al tercer mes lo esterilizamos. Si es aquí, cuesta 500 pesos. Pero puede ser en cualquier parte. Yo lo único que quiero es que ese animalito quede esterilizado. Vamos con el veterinario que por un acuerdo me cobra 500 pesos cualquier tamaño. Cualquier tamaño de animal, chiquito o grande. Por año se les otorga familia a más de 300 perros. Bueno, pues nosotros desde que está la gran... Anualmente damos un promedio de 300 a 350 animales dados en adopción. Con formatito y su seguimiento. Una ocasión cuando venía, antes, antes. Cuando venía la fundación Antonio Jaquen, para que no me costara la esterilización. Me decía, ¿cómo es posible que des 300 o 350 animales al año dados? Tú sin recursos. Y yo que tengo recursos, no voy tantos. Ojo, los animalitos de granja no se venden. Ni regalan ni se comen. No, esos no, esos no. Esos desde que nacen aquí hasta que se mueren, no se van. Ni se comen, ni nada. Aquí lo único que se vende de esos animalitos de granja es el huevo. Cuando lo sacan, se vende el huevito para que la gente lo pueda ingerir y ya. Pero no vendemos ni damos en donación ni nada. Animales de granja para nada. Este refugio de perritos no es ayudado por gente externa. Pero te invito a que ayudemos a darle vida y familia a los animalitos más fieles del planeta. Si no quieres ayudar económicamente, puedes hacerlo en especie. Croquetas, madera, mallas, casitas o hasta tu mano de obra. Mira, nosotros estamos en la avenida, en la calle de Aves, entre Chopos y Álamos. A una calle del Polivalente o a una calle de La Electra, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. Pueden venir a ayudar en especie con alimento para gallinas, alimento para conejos, croquetas de perro, croquetas de gato, maíz entero, maíz quebrado, alpiste. Entonces, artículos de limpieza. Los perritos están amarrados porque en el parque pasan niños, corredores, además que pueden salir corriendo a la avenida y ser atropellados. Pero cada mañana llegan voluntarios para pasearlos por todo el parque. Ahorita tenemos pensado hacer un corral para los perros, con malla ciclónica y techito, todo para que estén más cómodos. Porque sí es cierto, están encadenados, pero están muchas veces encadenados por nosotros. Porque pasa alguien y el perro, ¡ay! Como que me quiso gruñir, como que se me quiso aventar. ¿Y cómo digo que no? ¿O cómo le digo al perro? ¿Sí es cierto? ¿Es verdad que tú te quieres morder al señor? ¿O quieres morder al niño? ¿O qué? No, 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 no. Lo tengo que defender de nuestra boca. Y aquí les va un pequeño tour por la granja. Tengo faizanes porque son gallináceos. Tengo gallinas. Estos blanquitos son los que la gente nos viene a dejar abandonados. Porque no los puede cuidar o porque ya crecieron. Aquí ya eran huevitos y nacieron aquí las gallinas. De este lado tenemos un faizán plateado, es este. Son diferentes gallinas, pero ya como de racita. Ese que está ahí negro es un gallo de conchinchilla. Tiene plumas hasta en las patitas. La que está ahí blanca junto es una polaquita o gallina copetona. Las chiquititas son habaneras o son kikiriki. Aquí el blanco también es un polaco o copetón. Como te puedes dar cuenta, mis instalaciones no son óptimas. Porque son mis recursos de los que cuentan aquí. Entonces, pues yo quisiera tener algo magnífico. Mira, aquí hay gatos, los gatos pequeños. Están aquí a la vista para que las personas los vean. Y si gustan, los gatos chiquitos. Mi amigo, el perrito. Él llegó porque lo iban a atropellar en la autopista. Y nosotros lo recogimos y venía muy sarnosito. Ya se está curando de la sarnas. Quisiéramos que todo fuera magnífico. Pero no, no se puede. No se puede porque no tenemos más recursos. Nos tendríamos que dedicar a cosas ilícitas a lo mejor para tener mucho dinero. Pero no, no, está todo transparente. Así como lo ves, no está magnífico, pero está transparente. Por ejemplo, ¿cuántos perritos tiene ahorita? 50. 50. Sí. Listas para dar en la adopción. Mira, aquel perrito es nuevo. Llegó apenas el domingo. Todavía muerde. Esta perrita tiene como tres meses y medio aquí. Ya está esterilizada. Mira, nos avienta su piedrita para jugar. Ya tiene su trase de comida y su trase de agüita. Mira, mírala, mírala, qué hermosa. Estos son unos periquitos australianos que alguien nos donó. Se los donó. Y aquí cuando llegan los animales, llegan y no se venden, ni se dan en adopción, ni se dan en adopción, nada. Aquí llegan hasta que se mueren. Porque la gente no tiene confianza. Por eso nos los dona. Este perrito también lo trajeron. Mira. Chiquitín. ¿Qué te parece? Nosotros le damos de comer. Su comidita, su agua, su techito. Dijo una muchacha de una moto que ya iba a venir por ella. Esta es la del video. Este es un árbol de zarzamora que yo planté. Hay 177, como te comentaba. Negro. Este nos lo trajo una señora de buen corazón que estaba en su privada y ya lo querían matar. Y la señora vino y me lo trajo. Cuando alguien me trae un animal, hijo, yo pido un costal de 25 kilos y 500 pesos para esterilizar el animal, que es lo que me cobra el veterinario. Mucha gente me puede decir. Y entonces, doña Gaby, ¿usted de qué vive? ¿Qué crees? Que yo vivo de mi sueldo. Tengo un sueldo como trabajadora del gobierno del hecho federal que me permite vivir a mí y a mi esposo. Y a ellos le servimos. A ellos le servimos. Y te puedes dar cuenta, esta es la casa de los gatos. Está limpiecita. Está con su comida, su agua. Y tenemos gatitos. Gatos chiamés. Este es esterilizado. Muchos de ellos ya están... Aquí tenemos como 20 gatos, de los cuales como 15 están esterilizados. Porque como las casas son chiquitas, se llevan mucho gato. Pero entonces que se lo lleven esterilizado. Aquella que está allá, está a punto de parir. Y aquí hay otra que parió hace como 10 días más o menos. No, como 15 días con sus gatitos. Esa negra parió los gatos que están allá adentro. No es óptimo. Y te puedes percatar, no es óptimo. Pero al menos que tengan lo necesario. Que no estén en la calle sufriendo. Que nadie los maltrate. Son medianitos. Estos. No muerden. Son muy tranquilos. Y aquí están los huerfanitos, mira. Los cachorros. Estos son cachorros de grandanés con labrador. Son grandanés. Los negros. Por eso tienen puntitos. Y estos son otra camada. Son otros huerfanitos. Estos ya están desparasitados. Que es lo único que puedo hacer. Porque la pupi cuesta aproximadamente entre 180 y 200 pesos. Para cada perrito. Es para prevenir parvovirus, toferina, mojillo. Pero no se las puedo poner. Llegaron la gente y me dice. Oiga, fíjese que tengo una camadita. Y a veces me entregan un costal de croquetas y 500 pesos para esterilizar uno de ellos o cualquiera de los grandes. Pero, ¿qué crees? A veces me los dejan abandonados aquí. Si tengo suerte, es en una caja. Pero si no tengo suerte, a veces me los dejan amarrados hasta en un costal. Y el costal es de plástico, ¿qué quiere que pasa? El piso. Exactamente. Entonces los corredores me dicen. Doña Gaby, ahí hay un perrito. Ya me conoces. Este amigo se llama Goliath. Su dueño era una persona grande. De la tercera edad. No muerde. Pero es muy ansioso. Ya lo esterilizamos. Ese nuevo también llegó ayer. Es un pastor alemán que todavía muerde. Pero no muerde porque sea malo. Sino porque está estresado. Aunque estuviera en la calle, el perro no sabe por qué dejó de estar en la calle. Porque si siempre ha luchado y se ha roto la cara por comer, ¿por qué ahora le dan de comer? ¿Por qué le ponen su agua? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué pasa? No. Se trata de buscarle un hogar. Una familia. Este ya está desparasitado. Primeramente Dios, el viernes ya ha entrado en esterilización. El de rojo nos los donaron. El grande. Ese. Nos los donaron y se llama Santiago. Nos los donaron porque estaba enfermo de la piel. Y resulta que le pusimos el medicamento adecuado y ya está muy bien. Todos ellos son amigables. Ellos no muerden. Ellos no muerden. Pero no se venden, ni se donan, ni se dan en adopción. Sí. Son para llamar la atención. Si tuviéramos puros perros y gatos, la gente difícilmente los debería. Y se trata de que los vean. Mira. Este se llama manchas. También llegó mordiendo. Y ese ya se esterilizó. Pero ya está tranquilo. Ya está tranquilo. Sí, sí. Ven mancha. Ven. Tiene calor. Ven. Ven mancha. Y ahí está tu agua. Ven mancha. Ven. Ven mancha. Ven. Ven amigo. Ven. Y es un perro para un hogar. Ya es un compañero de la vida. Eso se trata. Nosotros cuando damos un animal, le decimos a la persona. Ven y relaciónate con él. Mira este. Este chico. A este la aventaron de un carro andando. ¿Cómo la ves? Y también es un varón. Así que si están sus posibilidades a ayudar a este refugio de perritos, no dudes en hacerlo. También no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video. Yo soy El Rulo Texas y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!